Llegaste, cuando yo no te necesitaba Deja la luz, el camino menos doloroso Me gritaste, lo más quiero que darte en el alma De tu vida, me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo, en mi madre ama Una pire encantada, me brinda tu bello Solo lo vuelve a ternura, como una palabra Como fuerza de magia, me lleva al miedo Tu vida, en mi vida, tu alma, en mi alma Mira, en mi vida, tu alma, en mi alma Mira, en mi vida, tu alma, en mi vida, tu alma, en mi vida, tu alma, en mi que me llevé al files ¡Suscríbete! Te quiero un mar y te quiero un salto en la cabeza Moje y esto te va a despedir para mi vida Y te lo prometo, ahora te lo pide que lo diga Y le dije, que es un caldo que le enviaba a mi alma A tu lado, donde comience la movilidad Tu borrace, eso es algo que me lastimaba Un ejército de infierno, me milagreaba Una sirena encantada, me limita tu pecho Solo la huele ternura, como una palabra Como una telemagia, me lleva hasta el cielo Tu vida es mi vida Tu alma es mi alma Tu vida es mi vida Tu alma es mi alma Tú miras que sí Y también es una forma de nosotros poder llevar el sustento a nuestros hogares ya que no podemos trabajar en eventos sociales, realizamos este tipo de eventos y recibir también la bendición de ustedes a cambio de un poquito de alegría en este momento de pandemia. Bueno, estamos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad porque también tenemos familia y los cuidamos. Así que vamos a alegrarle un poquito, ya saben que quieren hacer su donación, colaboración o ayuda, ahí está mi compadre Juan, el flaco, saque la manito que el hombre va hasta su lugar de residencia, ¿vale? Bueno, entre tanto nosotros seguimos haciendo lo que más nos permite alegrar corazones. Seguimos con el patrocinio de Gacela.com que siempre ha estado allí apoyándonos. Sala de belleza Marta que también se une a la causa. Oh, hay un vecino que está de cumpleaños, Matius, un aplauso a los vecinos para él, Matius, yo te bendigo, bendiciones, la siguiente canción es para ti. El niño que sale a ladrar con los perros al tiempo. Para Matius. Lola canta con los gallos, el niño Matius ladra con los gallos. ¡Laco! Ay, pero solo dio humedito. ¡Homín! ¡Periquen! ¡Homín! 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 ¡Ya viene! Quiero regalarte el corazón, de tu cumpleaños de canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que con ese papá. Hoy en un cumpleaños, regreso a traer la bendición, que Dios es el tiempo se mató. Tremendado, cuando se lo une, el oriente. que dios se me diga y que cumpla muchos años, hoy que estará cumpliendo años, que dios se regale, que dios se me diga y que cumpla muchos años, yo te traigo mi cariño y este fin me lo regalo, hoy que quiero regalar, y uno que se queja que no le han dado, le traen un honor serenazo. Que dios se bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estará cumpliendo años, que dios se me digan, 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 que di Que Dios te regaló la herida Sabroso, bailable Para que bailen bigotes Bailen con la mujer, con la moza Con la hermana, con la tía Con la abuela, con el que sea Pero que bailen ¿Y tú qué dices así? Con la prima de junio Bueno, seguimos con la rumba La pasada de bailar ¿Cómo yo, cariño? Algo sabroso para que bailen ¿Y tú qué dices? Así Guayaba, llena ¿Cómo yo, cariño? ¿Y tú qué dices? La muchacha ¿Cómo yo, cariño? La muchacha ¿Cómo yo, cariño? un evento de distintos profesionales que no bajan del otro y y y y y y No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.